Música 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 El aplauso fuerte es a... Claro que sí, para la señora Rafaela, por supuesto, a todas las amigas. A las que ya bailaron, a todas las señoras que están por acá, señoritas que nos acompañan. Nos saludamos y el gusto de siempre a toda la familia de la señora Rafaela. Que la pase mejor. A las señoras que están tomando por ahí, se perita fría. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Me mando a los caras de mariachio para que no coman las calles. Ahora sí, tres minutos de beso de las otras. A los amigos que se ponen aquí están piteando a todas las familias. A la señora Adriana Burgos. Que la pase bonita para toda su familia. Y salud, salud, salud. Que la verdad buena que no tome sabana y dicen los muchachos. Bueno, pues vamos a avanzar de ahí para amigos con tu tío Vicente. Te amo a toda la gente que nos acompaña aquí. Se nos muy contentos de la nación está aquí. A esta hermosa tierra, nos quiero tener un poquito, voy a tener la cara de regreso. y con temas que ya tenemos en el repertorio el maestro Juan Gabriel Siene esto lo llama me gustas me gustas mucho me gustas mucho para hacer el puño y un día tu serás para toda mi gente para la prestejada para la prestejada hoy veré que el amor por venir a verte la fe que la herva por aquí andas y sé que si vuelvo y contaré la muerte por ti la vida me van a cuidar piensan asustarme para que me deje pero la única la vida podrá nadinar mientras tú me quieras yo estaré en aceite cerca de tu casa para que la vida a mí no me asustan que no se le digo a la rica es que no se le permitan yo soy de los sueños quiero de ver y lo que te he perdido no me se acercará que no se le permitan que no se le permitan que no se le permitan a mí no se le permitan a mí no se le permitan que no se le permitan ya sabes no me quedes y va de lo que te dije no te digas en día y te solo digo si la vida me puede quitar que no se le permitan 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 Ya sabes, en la hora no me quedes igual De lo que te di que no cregas Envienite, soy Dios y la vida Me puede quitar A mi novia es un antiguo sinérgico amarga Que solo me vuelvo a la verdad y dañar Yo soy de los hombres que no te enredar Y aunque te he perdido, no me suena bajar Eso, el aplauso Ah, muchas gracias señores, muchas gracias, muy amable Que Dios se lo paga con muchos hijos Si, ya toma también el amigo Ya le di permiso de tomar Ahí por la festejada, hombre, saludcita Le va a mandar unas cervejitas para acá para los amigos Para todos sus hijos, por acá, aparte de la festejada Señora Rafaela, y aparte también para sus hijas Mucho cariño, normal, saludos Y sus yernos y sus no hayas también, ¿o no? Y sus nietos y nietas Para toda la gran familia Y para Angélica Rivera Con mucho cariño por acá Le agradece mucho, nos invito Muchísimas gracias Allá por la festejada Y que ciclo, tri, salud Salud por todas las amigas Saludita de la buena Que la pase bonito Para toda la gente que nos acompaña Gracias por acompañar a la festejada Está muy contenta Y quiere que tomen y que brinden No hay que ese cumpleaños, hombre Ahora, pues, el que mañana Anamascamos a los crudos Órale, pues, estamos avanzándole Para toda la gente bonita Con más temas para la festejada Con mucho cariño A los amigos, colegas de arte musical Que están por allá, presento a los amigos Nos saludamos a los compañeros de arte musical Que por allá están estando turno También a los amigazos, por así A todos los señores Por acá, con esa parte de atrás También nos saludamos con el gusto de siempre Vamos a avanzar en el tema Que en Barca tenemos En el repertorio Ahora, pues, lo que más temas de eso El charabobito de varios Por allá, pues, lo que más temas de la festejada Ya se reventó el colombio Donde ya sé colombiar Y ya serían amaron los gustos A la joven y que llamar Bienvenido el pábido Navido Donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestido Arreglándose el rey Navido La cita del pábido Navido El cortón del surumbe El que quiera ser mi Navido Tres esposa te meteré Menosillado en caballo Con las piernas pa' correr Bienvenido el pábido Navido Donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestido Arreglándose el rey Navido La cita del pábido Navido El cortón del surumbe ¡Eh! Con las piernas pa' correr Llamar Con las piernas pa' correr Ya me voy para gozar A ver la posa bien Arreglándose el rey Navido Conejarlo de las quereñas Bienvenido el pábido Navido ¿Dónde está tu esposa lámina? Con moridos el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del papido lámina En la de su lumbar ¡Ay! ¡Oh, García! ¡Puro de Ariadna! ¡Así está! Y hace reventó el columbio Donde ya se colombiaba Ya se le acabaron los segustos A la joven y que me amaba Bienvenido el papido lámina Donde está tu esposa lámina Con moriéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del papido lámina En la de su lumbar ¡Vamos, García! ¡Vamos, García! ¡Ay, García! ¡Bonito, bonito, muchachos! ¡Ay, García! ¡Vale, bueno los viejitos! ¡Vale, saludamos! ¡Vamos! 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 El aplauso fuerte, hombre, a Rafael Baladoras, a las invitadas con mucho cariño y nos saludamos. A la señora Rafaela. Con todo respeto por su familia que nos está acompañando, y a todas las bailadoras, hombre. Como no, nos saludamos con mucho gusto a los amigos de Mariachi. ¡Sol de tierra caliente, sí señor! ¡Vamos!